Si Dios cancela primaveras y nieve en mi cristella Cuando se funda una estrella y el diablo entró una iglesia Si este llegue ese momento que tú ya no me quieras Revísate, eso no es normal Las nubes no se caen del cielo, por fuerte que es el viento Nuestro amor hay turbulencia, pero vuelve a sereno Y si acaso me equivoco y muere el intento Revísate, eso no es normal No existe un corazón de hierro, no hay sentimiento ciego Que se atreva a desafiar un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra, te repito no es normal Porque fui primero en ti morena y tú eras mi doncella Dos montañas no se juntan, pero tú y yo soy mi reina Y no pierdo la esperanza, que esta tormenta pasará Y que no me ves que sigo viviendo No es asunto de tanta gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar No es normal si tú no estás conmigo Que nuestro idilio llegue a su final No es normal si tú no estás conmigo Que tú duermas con otro y otra tenga que besar No es normal si tú no estás conmigo Solo es posible, no lo puedo aceptar ¿Cómo tú vas a olvidarte, chico, de las poesías, mami? ¿Cómo tú vas a olvidarte, chico, de las poesías? ¿Cómo tú vas a olvidarte, chico, de las poesías? ¿Qué es la tormenta pasará? ¿Qué dueles que estoy viviendo? No, 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 no es de gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar Es normal si tú no estás conmigo Que nuestro idilio llegue a su final Es normal si tú no estás conmigo Que tú duermas con otro y otra tenga que besar Es normal si tú no estás conmigo Es imposible, no lo puedo aceptar Barm and Jerry We are not normal Baby It's tough It's tough Un deslice esto no estáuto Brrrrrrrrrrrr Gracias por ver el video.